Es hora de Animanía, estamos locos de atar Ven y siéntate observar, mucho te divertirás con Animanía Vengan las hermanas Warner y la hermana Warner 2 Siempre estamos muy alegres entre alguna filmación Nos encierran en el tanque si nos logran atrapar No hay quien nos aguate si logramos escapar Somos Animanía, no te es bella y ya con no Cuoco es un comelón cuando escucha el saxofón en Animanía Mira a mi tía cerebro demostrando su poder Contro a esos tres palomos que es la piara caer De Simandí a Rita vas a ver Con escritores locos no hay ni retos que aprender Somos Animanía, nos pagan sin trabajar Estamos locos de atar como nadie puede estar Somos animados, de remate estamos Pinky y cerebro, Animanía Es como es